hoy le toca el cambio el trasplante hoy le toca el trasplante a esta bellísima planta creo que es un alawi pero hasta que no se haga un poquito más grande no lo voy a saber claro, claro voy a poner aquí este trocito de rejilla yo esta plantita bueno, pues son difíciles muy difíciles de encontrar para mí esta la encontré mirad que tierra más buena que tiene es una tierra mirad, súper drenante no quiero tocarla mucho porque bueno pues se va en eso toda la pruina que tiene así vamos a ponerle a pesar de que tiene tierra muy buena mirad esta es otra un alawi que tengo yo a ver, así esta le salió este invierno un hongo y le está costando no está plantada solo muy, muy, muy lentamente está saliendo las raíces pero bueno ahí está que está aguantando muy bien bueno, pues este otro videito corto amiga espero que os guste que no se haga pesado el estar todos los días por aquí que os canséis de de verme o de oírme qué bonita qué bonita que está yo estas plantas bueno las que me conocéis sabéis que yo compro en invernaderos y bueno pues a veces es muy difícil de encontrar si hay mucha suculenta así que y este es el último invernadero que fui que encontré verdaderas bellezas le voy a poner un poquito de piedrita no la quiero tocar mucho es muy delicada pero esta que tengo aquí bueno tiene como dos años solo que este invierno pues le salió un hongo pero bueno la plantita no está muerta pero le van saliendo sus raíces muy lentamente las que me seguís me gustaría saber si os gustan estos tipos de vídeos de esos vídeos cortitos diarios más que nada es por no hacer un vídeo de trasplante largo bueno pues así ha quedado veis como está manchada pero eso bueno pues ya vino así porque yo casi no la he tocado es preciosa ya está mirad como está bueno yo creo que si es un alawi pero como hay tantas híbridos pues es muy difícil a no ser que el mismo invernadero te lo diga y esta no estaba a su nombre nos vemos amigas hasta mañana amigas Gracias por ver el video